Los unicornios existen, pero están en el mar, aunque no les queda mucho tiempo. Es la ballena narval, y es famosa por esta especie de cuerno de unicornio. Sorprendentemente no es un cuerno, es un diente. Es un colmillo de casi 3 metros de largo, que le sale atravesando su labio superior, y en su mayoría solo lo tienen los machos. Este colmillo parece duro y peligroso, pero no lo es tanto como aparenta. Es bastante flexible y está lleno de terminaciones nerviosas, que ayudan a la ballena a saber a qué temperatura está el agua, la salinidad y muchas otras cosas que ayudan a su supervivencia. También lo usan para golpear a sus presas y cazar con mayor facilidad. Pues este colmillo tan increíble es lo que está llevando a esta especie a desaparecer. Su colmillo llegó a ser tan valioso que no se paraban de cazar. Lo único que las salvas que viven en el Ártico, en zonas muy complicadas para el humano, incluso se intentaron llevar a acuarios, pero afortunadamente no pueden vivir en cautividad.